La ciudad se llama Luz, Nuevo México, el Estado. Y entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Habla de un tal Heisenberg que habrá control al mercado.